Quiero ser bombero, pero no sé lo que tengo que hacer. Hola, para ser bombero profesional en España, en la mayoría de los casos, tienes que aprobar una posición. En la mayoría de los casos, también existe la posibilidad de trabajar en una empresa privada, en una refinería, en una central nuclear, en una brigada forestal, un bombero militar, y todavía hay parques de bomberos privados. Vale, vale, yo quiero ser bombero, pero dentro de la administración pública. Por lo tanto, quiero ser funcionario. ¿Dónde me apuntó? ¿Cuántos son los exámenes? ¿Tengo que hacer algo especial? Espera, espera, espera. Si sigues viendo este vídeo, te vas a quedar sin dudas, porque vas a tener claro estos tres puntos. Tipos de oposiciones al bombero que hay en España y cuál te puede venir bien a ti. ¿Qué requisitos te piden para opositar al bombero? ¿Cómo es el proceso completo de una oposición? Es decir, ¿qué fases debes de pasar hasta conseguir el casco? Bien, este se comienza el vídeo y vas a poder verlo entero, pero no hago aquí. Antonio, me estás liando. ¿Dónde puedo ver este vídeo? Mira, justo ahora ya puedes acceder al nuevo canal de Físicas Bomberos. En él podrás ver este vídeo entero para no quedarte con dudas sobre estas tres preguntas que te he comentado. Y ahí, en este nuevo canal, es donde vas a poder ver todo el contenido que voy a publicar en YouTube sobre las oposiciones a bomberos. Oye, cómo mola. Y es que no solo verás contenido para preparar tus pruebas físicas de bombero, que evidentemente es la parte principal del canal y así lo va a ser, pero también todo lo que necesitas saber como opositor a bombero a nivel general. Te dejo aquí el enlace para ver el vídeo completo. También puedes acceder a él en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Voy corriendo. Espera, espera, espera. No te olvides de suscribirte al canal y darle a la campana. Así no te perderás ningún vídeo de toda la gran cantidad de contenido que va a salir del mundo de las oposiciones a bomberos. Especialmente de pruebas físicas. Vamos, venga, haz clic aquí para seguir viendo el vídeo.